¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con un nuevo tutorial y que sé que les encanta porque son sus tutoriales favoritos, los de Candibar o Mesa Dulce y en esta oportunidad vengo muy contenta porque les traigo una propuesta de niño en azul porque sé que este tipo de decoraciones de niños cuesta un poquito más de encontrarla ya que siempre abunda el rosa y los unicornios así que creo que este le puede dar muchas ideas bonitas sobre todo he hecho este tutorial y me he grabado al inicio de montar la mesita porque quería explicarles un poquito más sobre las diferentes estructuras que podemos plantear en una mesa dulce o que al menos yo utilizo, existen muchísimas más que podemos utilizar la primera que les traigo son estas cajones o cajitas que vienen como ya forradas, se compran en bazares chinos y son bastante fáciles de encontrar en tiendas de decoración y demás, vienen forradas a veces con tela o en papel otro tipo de estructura y que es una de las que más me encanta y que estoy enamorada últimamente son los cajones de frutas o los frutales, este tipo de estructuras los regalan en las fruterías a mí me los regalan, pero estos de aquí que son un poco con una madera más fuerte y más estructurada sí que los he comprado a muy buen precio en la tienda Ikea luego lo he pintado de blanco y quedan súper súper monos estos también se compran en el Ikea, son como una especie de mesita que sirven de sobremesa y la hay de dos tamaños, son súper útiles sobre todo para las mesitas que no queremos colocar demasiadas cosas o que no nos gustan excesivamente las alturas son muy sutiles y vienen excelentes para ese tipo de mesita este tipo de cajitas de frutales sí que las regalan, me la han regalado en una frutería y yo la he pintado de blanco y la marrón sí que la he comprado en una tienda de decoración de casa podemos utilizar cualquier tipo de cajas, cajones, lo único que se tienen que poder apilar que tengan fuerte, que sean fuertes para que no se nos doblen y para que no se nos caigan por supuesto pero como ven cualquier tipo de cajitas, de tipo de estructuras pueden funcionar otro tipo de estructuras que también valen muy bien son esta clase que realizamos nosotros mismos o podemos comprar, esto es simplemente un corcho blanco, tergopor o anime muy muy gordo y lo he forrado con guata y luego con tela y luego he pegado unas pinzitas de ropa para colocar conitos en él y he puesto una base de cartón, muy sencillita de hacer la estructura y la verdad que es muy resultón otro tipo de estructuras que me gustan mucho son las tartas falsas y se pueden hacer de muchas muchas maneras en mi canal pueden encontrar varias maneras de realizarla incluso desde cero la pueden encontrar en unos tutoriales de hace un año o dos años en donde explico hacerlas con cartulina corrugada o ondulada más adelante les enseñaré cómo hice esta tarta falsa otro tipo de estructuras son estas que se compra que se pueden colocar magdalenas, las hay de metacrilato, de acrílico, de plástico, de metal las hay de diferentes maneras, son algunas especializadas para scrap otras son para por ejemplo candivar y otras vienen pues para decoración de casas que nos pueden funcionar perfectamente este cajón frutal sí que me lo regalaron en una frutería y luego yo lo he pintado ven como quedan todas apiladitas súper bonitas y que luego en su interior podemos colocar cajitas, bombones, cestitas la misma, zumo, cristales y se pueden poner un montón de cosas geniales en estas cajitas que yo creo que quedan ideal otra cosa que podemos hacer es unir las diferentes cajitas para crear diferentes estructuras por ejemplo estoy colocando este cajón con las más sencillitas esta tarta falsa la he hecho súper súper sencilla es una de las cajas redonditas que se compran en los bazares chinos en las tiendas de casa también las utilizan y la he puesto boca abajo y la tapa la he puesto en la base he puesto un printable, en el medio he forrado un corcho blanco redondo con tela y listo ya está la tarta falsa súper sencilla de hacer, súper fácil además genial para transportar porque no hay que pegarla simplemente la dejo así en el momento de montar la mesa se pudiese pegar y luego los chuches los voy a colocar en la tapa que he puesto boca arriba ahí apilaré galletitas, chuches y demás para darle mucho más efecto más bonito le voy a colocar el globo aureo estático que hice con una bola de tergopor, anime o corcho blanco que forré con guata y tela y la hice así como en forma de globo aureo estático con unos palitos que creo que queda ideal otro tipo de estructuras que también vienen ideal y que me gusta muchísimo utilizar en Miss Candy Bar son los tablones o las tablas que yo las compro voy a una tienda, a una ferretería compro una tabla blanca incluso las compro un poquito de color roto, blanco roto para que no sea excesivamente blanco porque siempre se tienden a manchar y luego la pintura de los cajitas de frutas nunca es exactamente blanco blanco queda mejor si es un blanco roto y luego lo que hago es colocar una base esta base se las he enseñado a hacer anteriormente puede ser una base de cartón puede ser una cajita, puede ser lo que tenga yo en este caso estoy utilizando unos jarrones de cristal que me vienen ideal me preguntan mucho si se cae a mi nunca me ha sucedido que se ha caído le coloco bastantes cosas pero si es verdad que suelo colocar cajitas y cositas así que no pesen tanto y que la gente no tenga que manipular tanto para que simplemente coja su cajita y se la lleve es bastante estable la verdad lo importante es que la base de la mesa quede bastante bien una cosa que me encanta agregar a mis mesas dulces o candibar son las luces de navidad realmente estos son luces de luz blanca y quedan muy muy bien voy a colocarlas así en cámara rápida porque lo que haré será colocar todas las luces alrededor de la mesa y luego ya está la base completamente montada no he querido grabar el colocar cada cajita porque sería muy tedioso la base la he dejado tal cual la tenía antes y simplemente lo que he hecho es terminar de colocar todas las luces e ir poniendo las cajitas los adornos los letreritos los printables que yo había realizado y como ven queda precioso tiene totalmente diferente ya con todas las cajitas y los adornos montados a que antes con las estructuras que parecía un batiburrillo de cosas que no combinaban si es cierto que tienen que saber que hay diferentes estilos de mesas dulces o candibar están las simétricas y las que todos están ordenados y las mías que son un poco más desordenadas que es como un orden desordenado diría yo a mí me gusta así pero el estilo que utilicen puede funcionar perfectamente hay gente que le encanta colocar sus mesas dulces o candibar totalmente ordenadas y simétricas que el lado derecho y izquierdo sean iguales a mí me gusta así y ya eso es cuestión de gusto se puede hacer perfectamente con las mismas estructuras de esa manera les voy a ir mostrando algunas fotitos para que vean ideas para que vean cómo quedó la mesa ya al final con todo ya colocado y yo lo que hice fue colocar muchos dulces chocolates bombones chuches almendras acarameladas con chocolate por dentro y las cajitas llevan gominolas llevan galletitas llevan caramelitos y diferentes cocidas yo hice aproximadamente unos 5 modelitos de cajitas y bolsitas de tela luego hice algunos letreritos con printables que estos printables son de la página Todo Bonito los compré allí y la verdad que son geniales porque vienen de muy buena calidad y para una comunión o para una mesa de bautizo o para un niño quedan ideal los conitos siempre los realizo y luego me encanta agregar bols con palomitas patatas galletitas para que la gente introduzca para que la gente introduzca en lo que son los conitos a mí me encanta también agregar cajitas vacías para que la gente introduzca lo que quiera también las bolsitas van vacías y en esta mesita le hice libro de firma también un libro de firma así súper acolchadito este tal vez lo reconozcan porque fue el libro de firma que hicimos en el taller en Sevilla ese taller tan precioso que fueron 50 chicas y que los cogieron varias de ellas yo la muestra la cogí para esta mesita ya que a mí me encanta reutilizarlo todo reciclarlo y de manera utilizable no me gusta dejar cosas tiradas por allí así que yo los reutilicé lo arreglé un poquito y lo coloqué chocolatinas por supuesto frutos secos galletitas regalís que para mí nunca puede faltar en los candy bar creo que es imprescindible y bueno luego esta mesita tenía una zona especial porque la mami alquiló una maquinita para hacer helados y yo intenté hacer una mesita aparte en donde quería crearle una situación en la que pudieran tener mil cosas riquísimas que se pudiesen acompañar con el helado por lo tanto agregué conos chocolate bizcocho lacasitos por supuesto que son los dandy o estos caramelitos que vienen por dentro de chocolate cubiertos de caramelo por supuesto crepe también agregué waffles y todo y todo lo que tenga que ver como que se quede rico con el helado espero que les haya gustado esta mesita dulce yo disfruté muchísimo haciéndola y que estos tips de estructuras le funcionen y les vayan genial les mando un beso muy grande y recuerden siempre 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 que si me sigues por aquí por el youtube tienes que también seguirme por mi página de instagram bellas y creativa así que sal corriendo a instagram porque estoy subiendo un montón de información muchísima más que por aquí por el youtube de mi vida de todo lo que me va llegando de todas las cosas que voy haciendo y también recuerda que tengo página de facebook y recuerda poner manita arriba si es de tu agrado y dejarme un comentario para yo seguir animándome a hacer este tipo de tutoriales les mando un beso grande no grandísimo adiós